Entramos en la sala y dimos varias vueltas. Doña Ignacia estaba tan agradablemente emocionada que yo podía sentir sus involuntarios estremecimientos y saqué de ellos un augurio favorable para mis proyectos amorosos. En esta sala, donde reinaba una libertad que casi rayaba en la licencia, se paseaban sin cesar numerosos soldados con la bayoneta calada, dispuestos a agarrar al primer arborotador que encontraran. Bailamos minués y contradanzas hasta las 10 y luego fuimos a cenar, guardando silencio, ella para no darme alas y yo, porque como hablaba muy poco español, no sabía qué decirle. La dejé sola un instante después de la cena y fui al aposento donde debía encontrar a la pichona, pero al no ver más que a unas máscaras desconocidas, volví a recoger a mi pareja y nos dedicamos como antes a bailar, hasta que dieron permiso para el fandango. Me coloqué con mi pareja, que lo bailaba de maravilla y que se sorprendió no poco al ver que un extranjero la secundaba también. El baile nos había enardecido. En cuanto acabó, la llevé al buffet y tras ordenar que le sirvieran cuanto podía halagarle el gusto, le pregunté si estaba satisfecha de mí. Luego le dije que me había aprendado de ella de tal manera que moriría si ella no encontraba el medio de hacerme dichoso y le aseguré que era hombre dispuesto a arrostrar todos los peligros. No puedo pensar en haceros dichoso sino siéndolo yo a mi vez. Mañana os escribiré cómo todo eso puede depender de vos. Encontraréis mi carta cosida en la capucha de mi dominó. Me hallaréis dispuesto a todo, hermosa Ignacia, si es que puedo esperarlo todo de vos. Había llegado la hora de marcharnos. Salimos y subimos al coche. La madre se despertó, el cochero se puso en marcha y yo busqué las manos de la muchacha y se las iba a besar cuando ella, que pensó sin duda que yo llevaba otras intenciones, se apoderó de las mías y las apretó tanto que creo hubiera intentado en vano liberarlas. En esta postura y aparentemente sin esfuerzo alguno, doña Ignacia se puso a contar a su madre cuánto había disfrutado en el baile. No me soltó las manos hasta que, llegados a la esquina de una calle, la madre gritó al cochero que parase porque no quería dar pie a maledicencias, bajando del coche ante su propia puerta. Al día siguiente mandé a recoger el dominó y encontré en él la carta en la que Ignacia me decía que don Francisco de Ramos me haría una visita, que era su galán, y que él mismo me diría lo que tenía que hacer para hacerla dichosa, así como que mi dicha sería consecuencia de la suya. El tal don Francisco no tardó porque mi paja me lo anunció a la mañana siguiente a las ocho. Me dijo que doña Ignacia, a la que hablaba todas las noches desde la calle, mientras ella estaba asomada a la ventana, le había contado que había asistido al baile conmigo y con su madre, y que con la certeza de que yo había concebido por ella un afecto paternal, le había convencido para que se presentara a mí, segura de que le trataría como un hijo. Era ella quien le había dado valor para sincerarse conmigo y rogarme que le prestara cien doblones, los cuales le permitirían casarse con su amante al final del carnaval. Soy, añadió, empleado en la casa de la moneda, pero de momento gana muy poco. Espero ascender dentro de un plazo no muy largo y poder así hacer feliz a Ignacia. No tengo ningún amigo en Madrid porque toda mi familia está en Toledo, de forma que cuando me haya establecido no veré más que al padre y a la madre de mi mujer y a vos, puesto que sé que la amáis como si fuera vuestra propia hija. Me hacéis justicia, don Francisco, le dije, pero estoy esperando dinero, que me hace falta en este momento. Podéis contar con mi discreción y me proporcionaréis un placer siempre que vengáis a verme. El lindo galán me hizo una reverencia y partió confundido. Aquel don Francisco era un mozo de 22 años, feo y de escasa a postura. Me reí de la aventura porque no sentía por Ignacia más que una inclinación pasajera y salí para ir a presentar mis respetos a la pichona, que con tanta gentileza me había invitado a ir a visitarla la primera vez que la vi. Me había informado sobre aquella mujer y sabía que había sido cómica y que debía su fortuna al duque de Medinaceli. El duque la había ido a visitar un día muy frío y la encontró sin fuego porque no tenía con qué comprar carbón y avergonzado haber visto a alguien tan pobre, él que era inmensamente rico, le envió al día siguiente un brasero de plata donde en vez de carbón había 100.000 pesos duros de oro, lo cual hacía casi 100.000 francos. Desde entonces la pichona llevaba una vida acomodada y recibía la buena sociedad. La pichona me acogió muy bien, pero parecía triste. Le dije que como no había tenido el honor de verla en su aposento la noche del último baile, temía que no se encontrara bien y consideraba un deber ir a informarme de su salud. No acudí porque el mismo día murió el duque de Medinaceli, el único amigo que tenía en el mundo al cabo de tres días de enfermedad. Comparto vuestro dolor, señora. ¿Y el duque era de mucha edad? No, apenas tenía 60 años. Ya le visteis, no aparentaba su edad. ¿Dónde le vi, señora? ¿No fue él quien os trajo a mi aposento? ¿Cómo, él? No me dijo su nombre, era la primera vez que le veía. La muerte de aquel hombre me afectó y el lector me perdonará que creyera que probablemente fue una desgracia para mí. Toda su fortuna pasaba a su hijo único, muy avaro, que como suele suceder, tenía un hijo que apuntaba excelentes disposiciones para el despilfarro. Me dijeron que la casa del duque de Medinaceli tenía 30 sombreros, que quiere decir 30 grandezas de España.